3 2 1 ¡Uолнitos! ¡Eres un colapsuana que pisos! ¡Sos un discurso de vergance! ¡Mijate como al final no me dicen! Se piensa que me vence, pero un gran mal que lo alcance Llegamos, este malo, le damos otra chance ¿Cómo que si no? ¡No te tienes o la realidad! ¡Que a mí sí te moleste el deseo! ¡No va a ganar! ¡Que me molesta! ¡Por favor, arrancar! Si el escritor que inicia un libro decide el final ¡¿Cómo va?! Se piensa que sos bueno y es verdad Pero en serio, vos qué chico, que tengo que tratar Vos pensás que soy muy bueno, esa no es la realidad Si cuando te haces lo que vas a valer la mitad Eso ya no es necesario Obviamente corrupiamos a echar el escenario Porque soy todo un mercenario Escríbete que el libro cuando fuiste es tan sabio Y puedo quitarme fácil del cambio Obviamente que esto como ser patricentes lo elimino Con la fluidez con que yo grimo Fácilmente esto como ser lastimo Porque no, no me van cruzando hasta la final Yo no sé cómo es tu especie, te piensas a cortar Santa, ese es el lechido que más da Quienes más pido a que Kenny en la serie de South Park Yo te quiero ir de todos para generar el canto Yo no las despido porque yo sí me aguanto Sus minutos quitos no me generan tanto Por favor, ni me dudas ni me canto ¿Cómo vas a hacer eso para ganar a un chistar? Vos no querís la historia dentro de la pista Vos participás en la historia del freestyle Espero no te emocionés que sos el antagonista Vos no, pero ¿qué rafiaron? Yo no entiendo los que me narraron Vos seguimos hermanos, te dieron la chance y la desperdiciaron ¡Pues bien! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Los jugadores van a dar la división a la cuarta de 3 2, 1, pasaje 5